Esto es un éxito más del infamoso coqueto y los en Brooklyn, Nueva York Conocí el amor, junto a ti ya no hay dolor, una pasión que me encendió mi corazón y me alegró todo mi ser El día que tú me faltes no sé qué hacer, corazón, escucha todo lo que te digo, yo quiero que tú estés Y no te hagas lo que yo quiero, que nunca me olvides, te vendo todo, todo mi ser, me he enamorado de ti amor Mujer hermosa, mírame amor, soy feliz junto a ti Yo quiero hermosa, yo quiero vivir junto a ti y ser muy feliz Ay corazón Y como lo goza Jasmine, la infamosa Ojitos En Brooklyn, Nueva York Y escucha esto, Publicidades China De Maribel Hernández Yeah, yeah Si tú, dices que sí Vivir junto a mí Morir junto a mí Te prometo Morar ante Dios Hacerte feliz Y ser para ti No separarme de ti Eres mi amor El día que tú me faltes No sé qué hacer Corazón Escucha todo lo que te digo Yo quiero que tú estés Y no te amas lo que yo quiero Que nunca me olvides Te brindé todo, todo mi ser Me he enamorado de ti, amor Mujer hermosa Mujer hermosa Mírame amor Soy feliz Junto a ti Mujer hermosa Yo quiero vivir Junto a ti Junto a ti Y ser muy feliz Y el saludo va Para el infamoso inquieto Y escucha esto Publicidades la coqueta Desde Vinerique De Viver Plata ¡Wepa! 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 ¡Gracias!